La prioridad en las marchas No nada más en la del 8M Es salvaguardar la integridad de todas y cada una de las participantes No hay otra cosa más que la finalidad Que todas en general, tanto policías, mujeres de la Ciudad de México Como manifestantes, activistas Y toda la gente que los acompaña Salgan sin ningún daño posible Esa es la prioridad que tenemos nosotros como institución Nosotros queremos invitar a todas las que van a marchar este 8 de marzo del 2023 Que sepan que también nosotros tenemos una visión Con este uniforme que portamos Tenemos también A lo mejor alguna vez alzamos la mano Y lo volvemos a hacer Y que sepan que somos empáticas Vuelvo a utilizar la palabra irrepetitiva Con ustedes, en general con las que van a marchar En el sentido que sea Nada más pedimos No más violencia contra las mujeres Con, sin uniforme Con, sin uniforme Doctoras, enfermeras, maestras De donde sea Cero violencia contra la mujer No más violencia contra la mujer No más violencia contra la mujer No más violencia contra la mujer